Aunque ustedes no lo crean, ellos se aman. Ellos se aman, son amigos, se quieren, juegan. Siempre están jugando. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguirse bañando en la piscina? Porque lo guste mucho con demasiado. Bronqui, déjale juguete, déjale juguete a Choco. Choco, mira lo que hizo. Pero, pero Bronqui, tú sabes que a Choco no le gusta el agua como a ti. ¿Cómo le haces eso? Choco, te tiraron la pelota. Te tiraron la pelota para el agua. Choco, Bronqui quiere que te baje. Dale, 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 dale. Dale, que los perritos nacieron para ser felices. Los perritos nacieron para ser felices. Vamos, que quiere que juegue. Dale, a jugar, a jugar. Ay, mi madre, ¿cómo saben estos niños? ¿Cómo saben? Oye, Bronqui, lo tuyo es mucho, mucho para un cartucho. Esto no es nomás, caballero. El sueño perruno americano. Este es el sueño perruno americano. Ay, qué amor, ay, qué amor. Ellos se quieren. Ellos se quieren. Ellos se quieren.